Con Temo Cárdenas o Lorzano no atribuye a la falta de alianzas la derrota del PRD en los estados donde hubo elecciones. Sostiene son los dirigentes quienes deben revisar los factores que dieron estos resultados. Yo no creo en esas alianzas. A pesar de que no se logre el objetivo de ganar la elección en el Estado de México. Yo no sé si con la alianza se hubiera ganado. Pues los dirigentes principalmente tendrán que analizar cuáles fueron los factores que incidieron para los resultados que se han obtenido. El PRDista se refirió a los recientes hechos delictivos ocurridos en la entidad. Los cuales afirman no ponen en riesgo el proceso electoral de Michoacán. No creo que pongan en riesgo el proceso electoral. Es lamentable que esté sucediendo aquí como en otros estados de la república. Lo que es una nueva indicación de que aparte de lo que se está haciendo hay que buscar otras estrategias para combatir con más eficacia el crimen organizado. Cárdenas Solorzano abundó sobre la estrategia emprendida desde el gobierno federal contra la delincuencia organizada. Misma que insistió debe ser reorientada. El ex gobernador michoacano visitó Morelia para asistir a la entrega de la presea Amalia Solorzano Bravo 2011 que reconoce la labor de mujeres. Misma que insistió en la presea Amalia Solorzano Bravo 2011 que reconoce la presea Amalia Solorzano Bravo 2011 que reconoce la presea Amalia Solorzano Bravo 2011.